Ella es muy linda, hermosa Como una flor, alegras mi día y noche con tu amor Quiero entregarlo todo, todo de mí Cuidarte mi linda reina hasta el fin Recuerdo la tarde hermosa, tarde de abril Las flores te adornaban, yo junto a ti Acariciaba tu pelo, que hermoso es Te amo, te quiero siempre, tú yo seré Eres mi inspiración Contigo quiero estar yo Eres lo que más quiero en mi vida Te amo y te respeto, mujer divina Eres lo que más quiero en mi vida Te amo y te respeto, mujer divina Vayan con mucho cariño Para todo el estado de Puebla El ritmo que está marcando la diferencia Hoy y siempre en todo lugar Recuerdo el ritmo que está marcando la diferencia Y te respeto, mujer divina Y te respeto, mujer divina Y te respeto, mujer divina Recuerdo la tarde hermosa, tarde de abril Las flores te adornaban, yo junto a ti Acariciaba tu pelo, que hermoso es Te amo, te quiero siempre, tú yo seré Eres mi inspiración Contigo quiero estar yo Eres lo que más quiero en mi vida Te amo y te respeto, mujer divina Eres lo que más quiero en mi vida Te amo y te respeto, mujer divina 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 Te amo y te respeto, mujer divina